Las 7 maneras más rápidas de combatir el estreñimiento Las frutas laxante como la papaya, naranja y ciruela son excelentes aliadas para combatir el estreñimiento, incluso en las personas con un gran historial de sufrir con este problema intestinal. Estas frutas contienen grandes cantidades de fibra y de agua, lo que acelera el tránsito intestinal y favorece la formación de las heces. Además de esto, las frutas también aumentan la saciedad, mejoran el metabolismo y ayudan a adelgazar. Estas frutas pueden ser consumidas diariamente, tanto fresca como en jugos laxantes naturales y ensaladas de frutas. Aquí te enseño 7 frutas que nos ayudan a combatir el estreñimiento. Las peras Cada pera cuando se consume con cáscara contiene alrededor de 3 gramos de fibra y tan solo 55 calorías, lo que hace de esta fruta una de las más importantes para ayudar al intestino. Una buena idea para adelgazar es comer una pera unos 20 minutos antes de la comida, ya que así sus fibras van a actuar en el intestino generando una sensación de saciedad, lo que reduce el hambre en el momento de la comida. Las bananas A pesar de ser conocido como una fruta que sostiene el intestino, cada banana contiene por lo menos 1 gramos de fibra. El secreto es consumir esta fruta bien madura, ya que así sus fibras van a estar listas para ayudar en el tránsito intestinal. Al contrario de esto, quien desee controlar la diarrea debe consumir la banana a un medio verde, ya que de esta forma sus fibras servirán para endurecer las heces y disminuir la diarrea. La ciruela La ciruela tanto en la versión fresca como en la forma deshidratada es rica en fibras y es un buen alimento para el intestino. Cada unidad de ciruela negra tiene alrededor de 1 o 2 gramos de fibras, además de proporcionar fósforo, potasio y vitaminas del complejo B para el organismo. Una señal importante es que al consumir la ciruela seca es importante dar una mirada en la etiqueta del producto para verificar si existe azúcar añadido, lo que aumenta bastante las calorías de la ciruela y favorece el aumento de peso. Así que lo mejor es comprar la ciruela deshidratada sin azúcar añadida. La naranja El jugo de esta fruta es ideal para prevenir la acumulación de los residuos de los alimentos en el colon y evitar las enfermedades cardiovasculares, igual que la mandarina y otros cítricos. Es un poderoso antioxidante por su compuesto de vitamina C, ayuda a reforzar el sistema inmunitario, funciona como depurativo, es analgésico y cicatrizante. La naranja brinda una buena cantidad de fibra que mejora el tránsito intestinal y disminuye el estreñimiento. Por otro lado, al contener ácido cítrico, cumple una función depurativa, facilita la digestión en los alimentos y estimula el buen desempeño del páncreas y del hígado. La papaya Los nutrientes de la papaya hacen que esta fruta sea ideal para aliviar el estreñimiento, mejorar el tránsito intestinal y prevenir el cáncer de colon. Tiene cantidades elevadas de vitamina C, que eleva las defensas naturales al organismo y elimina los radicales libres con su efecto antioxidante. Como el 90% de su contenido es agua, también actúa como un excelente diurético. El melón Esta fruta es rica en minerales como el potasio, magnesio, calcio, zinc, hierro y fósforo. No debería faltar en nuestra dieta diaria. Debido a su acción diurética, es ideal para prevenir la retención de los líquidos. Favorece el funcionamiento de los riñones y tiene un suave efecto laxante. Incluso sus semillas favorecen la expulsión de lombrices intestinales. El kiwi Esta pequeña fruta de color marrón y verde tiene un elevado contenido en fibras. Ayuda a mejorar la función del intestino gracias a una enzima llamada actinidina, que además favorece el proceso de digestión y reduce la producción de gases. Una de las maneras más eficaces de aprovechar las propiedades del kiwi es consumir la fruta en ayunas todos los días. Si no te agrada mucho su sabor, lo puedes combinar con naranjas en un zumo o batido para el desayuno. Bueno, espero que te haya gustado las 7 frutas que nos ayudan a combatir el estreñimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.